Wow, buenos, buenas, buenas, oh, esperame me he puesto al revés, me puse al revés el micro, que estúpido, buenas tardes, sí, tardes, tardes, bienvenidos otra vez a Bioshock 1 porque estamos aquí, eh, nuestra, nuestra hija se fue, hija adoptada, y pues, eh, eh, oh Dios, oh Dios mío, vamos por acá, vamos por acá, espérate, no, caíte, caíte. Pelea por mí, hijo mío, a ver, acuérdate de usar Vigo, uh, no, pero que no ha habido nadie, qué asco, ah, necesito salud, salud, bien, salud, bien, no importa eso, se va a matar, se está matando, Pancho, no, Pancho, maldita sea, Pancho. No estás, Pancho, insultando hasta morir, Pancho, Dios mío, Dios te bendiga, ok, por aquí no hay nada, o sea, conquisté a Pancho por las huevas, a ver por acá, uh, sí, quién es, ala, mi guagua, mi guagua, espérame, guagua, quiero, quiero, ¿cómo es esto? Eh, revisar, uh, ok, no, ok, ahora sí, a lo que venía, ¿dónde está mi guagua? ¡Mi guagua, Dios mío! ¡Mi guagua, mi guagua! ¡Se me va, se me va el tren! Espera, basurero, un basurero, ah, aquí hay uno, aquí hay uno, esa, munición de arma en una basurero, ¡hija! ¿Dónde estás? No te veo, está por aquí, no la veo, ¿qué haces? Oh, Dios mío, oh, Dios mío, se nota que eres muy fuerte, ok, vámonos, ¿para dónde? ¿Mi hija? No, puede ser, el enano del, uh, uy, ¿le puede poseer ese man? Dime que sí, ay, le voy a poseer, le voy a poseer, ¡no, qué asco! ¡No! ¡Qué asco! Yo quería poseerle, a ver, uh, basurero, ahí está, qué rico, plata y dinero, ¡tú sí tienes un arma! ¡Quítate! ¡Oh, se me rompió el escudo, qué asco! ¿Por qué no muere? ¿Qué son inmortales? ¡Au! ¿Por qué no mueres? ¡Muere! ¡Oh, hijo de Dios, no muere! ¿Qué están haciendo? ¿Son inmortales? A ver, muñeco ese, ¡ajajaja! ¡Se murió! ¡Ay, ay! ¿Por qué no mueren? ¿Son inmortales? ¡Ah, no, es que son niños! ¡Ay, tú no matas niños! Es verdad, ya me acordé. Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llenéan. ¡No, me quedé sin balas! ¡Qué asco! No estaré muy al día en noticias de actualidad. Hola, uh, a ti no te voy a hacer nada. Ok, ya está, esto es un ejército. Eh, hola, buenas noches. ¡Quítese! Ok, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Enséñame! ¡Tú puedes atravesar paredes! ¡Tú! Eres el elegido. ¡Tu hermoso rostro! Es quien nos llevará a la victoria. Eres el elegido, hijo mío, eres el elegido. Por eso... ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡No es algo que quieras incluir en tu currículo! ¡Pinkler! ¡No eran esos a los que llamaban para calmar las cosas cuando los obreros se ponían en guerra! ¡Calmar! ¡Sí, es una forma de decirlo! ¡Este les mataba a golpes! Ok. ¿Qué? Cuidado, hay un soldado. Por ahí. Cuidado. Pensarás la acción. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Tengo que ir? Te queda poca munición. Consigue más. ¡Ah! ¡Tengo que ir para acá! ¡Qué tonto! ¡Simón! ¡Qué gil! Aguanta. Es por acá, es por acá, es por acá. Ok. ¿Me sigues? ¿Qué eso es? Ok. Vamos, vamos. Que los niños son... No, no, no. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes un hijo? ¡No! ¡Tenía! ¡No, The Wit! ¡Ya me diste pena! ¡Si eres una huevada, The Wit! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, miércoles! ¿Salón de los héroes? ¿Es esto, no? ¡No! ¡No! ¡No es un salón! ¿Salón de los héroes? ¿Salón de los héroes? ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¡Oh, maldito! ¡Ah! ¿Por qué me están dando? Es por acá, es por acá. ¡Ah! ¡Hijo de madre! ¡No! ¡Que moro, que moro, que moro! ¡Corre, corre, The Wit! ¡Me matan! ¡The Wit, no! ¡Sobrevive, hijo mío! ¡No! ¡Me morí! Cuando doble te curarás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ella me cura! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué chévere! Pero, o sea... ¿Dónde está el infeliz este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Tú lo mataste! No hiciste nada, ¿verdad? ¡Un Hawk Dog! ¡Un Hawk Dog! ¡Un Hawk Dog! Esto es perfecto. Vamos por acá. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Cuidado! ¡Hija! ¡Hija! ¡Mija! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Policías chungo! Ok, no encontré... No encontré para dónde ir. La verdad, no encontré. No sé para dónde. O sea, no cacho para dónde ir. Porque está imposible entender esto. ¿Para dónde voy? No cacho Háganme entender, por Dios ¿Para dónde voy? O sea, no me dice nada Ni para dónde ir, ni cómo ir Ni, 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 ni Ni cómo hacerlo, o sea, está imposible esta wea Ok, disculpen mi estupidez humana Pero el salón de los héroes A ver, trampa de cuervos, a ver Ok, el salón de los héroes Ha estado en mi cara Mira, mira este infeliz ¿Por qué no me avisas que es por aquí? Serás infeliz Ojalá te muera Maldito seas Es por aquí Aquí, y hay que coger este Este ascensor Sube, hija mía, o me voy yo solo Push A la verga, mi hija Mi hija no Ah, no Tienes el poder de teletransportarte Tu Oh El pájaro, el pájaro, el pájaro Sucede algo? A ver A ver, ahora, ¿qué vas a hacer? Examinar caja de fusibles ¿Sabéis? Se ha quemado uno, dice Oh, está dañado uno Una abeja, odio esos bichos Mátala y ya está No, que me picará Ahí está Tengo una idea mejor ¿Qué vas a hacer? Abriré un desgarro No, pero Es un desgarro Solía abrirles constantemente en mi torre ¿Qué es un desgarro? Es como Una ventana Una ventana a otro mundo Tú eres la de Stranger Things Eres una loca ¿Qué, qué? Una toalla de otro color Té en vez de café Pero a veces A veces ves cosas asombrosas O hay veces que Ay, ayúdenme No, no, el pájaro Métete, métete El pájaro Ok, bien Sabía que este pájaro era raro Sabía, todo es tu culpa Ok, vámonos No acabo de entender muy bien Lo que he visto ahí Pero desde luego Me parece un atajo Para acabar muertos Sí, o sea Puedo apañarme con lo que surge Racistas de mierda Ok, la trampa de cuervos Quiero usar la trampa de cuervos No, ¿qué pasó? Ay, ay, ay Mis cuervos Ay, ay, ay Ay, ay Dios mío Arranquen el cuello No, mis cuervos Mis cuervos lo hicieron Ahí va, otra vez Ahí está, mis cuervos No ¿Qué me está disparando? Ay, ay, ay ¿Qué me está dando? No, o sea, la verdad No puedo creer que mis cuervos No maten gente Ay, ay, ay No, yo no tengo sal No puedo creer que mis cuervos No, no maten gente Solo hacen daño No matan No es como la posesión Uy, la merdaita esta Ok, bien Ahí está Au Bien, bien ¿Dónde hay? No lo veo Ah, que está aquí el imbécil Bien Bien, eso es todo Perfecto ¿Quién sigue vivo? ¿Quién es ese? Ah, Dios mío No Cuidado Así Oh, viene, viene, viene Viene, viene, viene Oh Oh Míreme Ok, bien, míreme Ok, bien, míreme Beso del diablo ¡Muere! Ahí está Quémate, 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 quémate Es que él supongo que no le hará No escaneo mis cuervos Ahí está, ahí está Regístalo, registro Oh my God Ok, bien Creo que uno de esos desgarros Podría ser más útil La próxima vez que nos veamos En un apuro Bien Tiene que haber un desgarro cerca Para poder usarlo No puedo sacarlos de la nada Bien, 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 bien Hasta aquí Vamos a dejar este señor episodioso Cállate Vamos a acabar ¿Sí? ¿Por qué casi nos matas? Solo necesitamos apartar primero la carga Ok, la carga se la aparta con No, otro rompecabezas No, ah, hasta aquí Sí, ok Hasta aquí vamos a dejar este señor episodioso Muchas gracias Eh, pues al parecer esta chica Yo pensaba que eran portales Que te podías transportar En otras dimensiones De otras dimensiones O sea que podías escapar Salirte de aquí Y volar a otro Pero no Al parecer Abres portales a otras dimensiones Y al parecer es una criminal interdimensional Así que No sé en qué me he metido No, no, no Te voy a arrancar Hasta luego Buenas noches ¡Gracias!